Cuando compita en Tokio 2021, José Manuel Ruiz llegará a su séptima participación paralímpica, más que nadie en España, igualado con la atleta invidente Purificación García. Este palista, nacido en Guadix, es un especialista en romper barreras y en unos días va a competir en la tercera cita del Spain Masters. A José Manuel le falta un brazo, a sus rivales en esa competición no. José Manuel Ruiz Reyes participará el próximo verano en Tokio en sus séptimos Juegos Paralímpicos. Una hazaña al alcance de muy pocos, Atlanta, Sydney, Atenas, Pekín, Londres y Río. En ellos este granadino de Guadix ha ganado cinco medallas. En Río además tuvo el honor de ser el abanderado del equipo español. En Maracaná, esa noche mágica del 7 de septiembre, está el privilegio de portar la bandera de tu país en una ceremonia inaugural de unos Juegos que muchos campeones olímpicos que van a terminar sus carreras no van a poder tener ese privilegio. Para José Manuel ser un gran deportista paralímpico no era suficiente. Su ambición le ha llevado a participar en campeonatos de España absolutos frente a deportistas sin discapacidad física. Derribar una barrera, el demostrar que a pesar de que tengas una limitación física, pues a base de mucho trabajo y un camino quizás para otro deportista y demostrarles que a pesar de que haya dificultades, pues las cosas se pueden hacer. 25 años en la élite de un deportista al que le falta un brazo pero le sobra valor. Le han convertido en todo un referente del tenis de mesa español.